Viajero hacia adentro Te asentalo en su silla sin ver que alguien se aproxima tanto Le quita la silla Y queda en posición como si nada pasa a su alrededor Dentro del filón descubre sus virtudes Fuera la eterna pelea de multitudes Con una voz quebrarse tras el muro Y se emborracha del vino del futuro Ya llegó a su centro Nada en el mundo justifica que le absorba su atención Solo él y nadie más Las imágenes que lo rodean Ya perdieron la expresión Yo dentro del filón descubre sus virtudes Fuera la eterna pelea de multitudes Y se emborracha del vino del futuro Se desliza hacia el abismo Sin que nada nos ofrenda Como acabará este acto Solo una promesa Solución de esquina Que no llega al hombre medio nunca Con la conciencia maestrada Para que el olvido esté presente Haciendo frente a la razón Yo dentro del filón descubre sus virtudes Si hubiera la eterna pelea de multitudes Se desliza hacia el abismo Y se emborracha Y se emborracha En vírame el futuro En vírame el futuro En vírame el futuro En vírame el futuro